De otro punto de vista, a veces uno dice, sí Calderón, pero ¿cuál es el beneficio de comprar? ¿cuál es el beneficio de construir? En este caso, la casa, vamos a tomar una casa que ya esté lista, esa casa ya está lista, ¿ok? Esta que te venga ya está lista, yo pudiera mudarme, vamos a suponer más mañana, y esta es la que yo estoy construyendo ahora, y ya vamos a ver la sota también, aquí mismo en Vistacana. La diferencia de uno y otro es que uno dice, debería de yo tomar el camino más conveniente a nivel de precio, de estructura. Cuando yo la construyo, necesariamente tiene que salir más barata esta. ¿Por qué tiene que salir más barata? Porque si en mi otro mundo, en el otro mundo yo, que soy dueño de un terreno, y decido yo tomar mi terreno, y tomar mi dinero, y mis recursos, y mi tiempo, y mi año en construir la casa, lógicamente a ese millón que yo metí, le quiero sacar el beneficio, que es el margen, que normalmente va a ser un gran margen, porque tuve trabajando en esto todo un año. Ese dinero se lo voy sumando a la casa que está en venta. Lógicamente, cuando la voy a comprar en venta, me va a salir más cara. Y lo que yo he visto, con muchos de mis clientes, que cuando van y toman esa misma casa, que iban a comprar con ese mismo concepto, con esas mismas medidas, con esos mismos materiales, y compran ellos el terreno, y la hacen el gran dinero de menos que se ahorran. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Ahora, hay otra condición. Cuando ya yo la voy a construir, mientras que en una casa que ya está construida, yo no puedo ver cómo fue el hormigón, que fue esta prueba que hicimos aquí de suelo, yo no puedo ver qué tipo de acero pusieron abajo, yo no puedo ver, yo debería de pedirle a la casa que voy a comprar, que me den unas pruebas de mecánica de suelo. Ya yo sé que yo lo repetí en otro video, pero para ahí estar en contexto, porque quizá este video no lo conectan con el otro. Entonces, tengo que pedir esas muestras para garantizar que el acero que tengo aquí, vamos caminando, el acero que tengo aquí, y ahí vaya en edición correcta. Esta casa que estoy comprando, no quiero decir que sea esta, esto es un condominio o cualquier ejemplo que estoy poniendo. Esta casa, yo tengo que saber la calidad que tengo del tema eléctrico, porque como no se ven los cables eléctricos, hay casas que me consumen más. Yo tengo que saber la calidad también del subsuelo, porque si viene un asentamiento, se me hunde la casa. Normalmente, si yo voy a construir una casa para vender, voy a tratar de usar calidad no tan buena, de la que no se ve, voy a tratar de no, fíjame mucho en los detalles, porque lo que quiero es ahorrar material, ahorrar terreno para tener más margen en la venta. Eso es cuando me pongo el casco, yo ahora cuando la voy a hacer, lo que está pasando es que de una, esté bien o mal la construcción, si ya la hago yo, la construyo yo para mí, no estoy pagando el beneficio que tiene el inversor que yo lo estoy comprando. Entonces, ahí tengo un beneficio muy grande que es de dinero. Lo primero, otra cosa que tengo cuando yo la construyo, es que voy a adaptar la casa a mis gustos, como una camisa. Cuando nosotros vamos a comprar una camisa, o vamos a hacer un regalo, comeme una camisa y después no nos sirve, porque fue pensada para otros, para otros gustos. En este caso fue pensada para los gustos del inversor. Ahora, en este caso, yo la voy a comprar yo, a construirla yo. Vamos a ver, venga. Lo que pasa es, ¿cómo están ustedes? Lo que pasa es que de una voy orientando los espacios de la casa al sol. Fíjense cómo son las 12 del mediodía, aquí está el solazo, y allá adentro, una línea después de la terraza, hay una línea. Fíjense ahí, una línea del muro. Miren lo frío que está aquí, miren el caliente aquí y lo frío que está aquí, y a la doble altura y de frente a una piscina. ¿Por qué pasa eso? Porque si yo sé que yo como a la una del día, pues yo voy a dar que el espacio que uso a la una del día, que es el comedor, la de la doble altura, tenga mucha sombra, porque es donde sale y donde mueve el sol. En una casa cuando la voy a vender, la voy a comprar para vender, no voy a pensar en eso, la voy a hacer como salga, como se pueda, porque después yo vendí ya, chao, después yo vendí eso no lo puedo cambiar. Entonces, en una casa que yo construí yo, la voy a decir. ¿Fresco qué hace? Yo voy a tomar una hojita, aquí se siente mucho fresco ahora mismo, pero como yo sé, miren el árbol que está aquí. Ustedes se dan cuenta de ese árbol. A ver, buen ejemplo, ¿sí? Miren, ¿hacia dónde va la dirección del agua? Ojalá lo puedan ver acá, mírenlo ahí. Ustedes ven la planta, la planta se mueve. Lo que está pasando es que el viento está estrando por aquí a la casa y sale de aquel lado. En el estudio que hicimos, del suelo, del terreno, me di cuenta cómo es el suelo. Entonces, voy a abrir la casa hacia el viento y esto va a hacer que sea muy fría. Ahí voy a gastar menos descondicionado, seguro que sí. Entonces, lo segundo. Sí, lo segundo. Ya que estoy haciendo esa ventilación cruzada, ¿ok? Y ya estoy haciendo menos descondicionado. Yo también, en este proceso, me puedo dar cuenta, ¿ok? El tipo de material que estoy usando. El tipo de acero que me están colocando, pero por etapa. Ya van a ver el acero que se puso en el... Y aquí hicimos un video cómo fue el subsuelo. Ustedes lo van a ver. Vamos a hacer un video de eso, cómo fue el primer piso, cómo fue el segundo y cómo va a ser el tercero. Que de esa manera, entonces, yo voy a orientar los espacios del sol. Yo quería entrar por allí, venga. Otra cosa importante. Cuando yo la hago, construyo yo la casa. Yo tengo una garantía, principalmente, de la estructura. Vengan a ver aquí. En la piscina, aquí hay muchos clavos, ¿eh? Miren que andar con cuidado. Aquí, si se fijan del otro lado de la casa, la doble altura se cuenta en el corazón de la casa. Y yo me puedo dar cuenta en la piscina, la cantidad de lo que estoy poniendo. La cantidad de hormigón que hicimos en la muestra de ProBeta. La cantidad del espacio. Y cómo todos los espacios que están alrededor de la casa, miran hacia la piscina. Como la terraza o el patio, gravita alrededor de la piscina. Y son las una al mediodía. Y tenemos tres elementos llenas de sol. Ojo allí. Si hubieran girado la casa, se mueren. Entonces, esto es muy importante que lo pongan en contexto. Porque cuando voy a comprar, me compran la casa. Aparte de que me sale más cara, pues ya la casa me cubre de sombra la piscina. A la hora que yo la uso, queda el mediodía. No voy a dar sol para pronunciarme. O no puedo tenerla de frente al patio. O en el patio o en el jardín. No puedo hacer una cocina exterior. Entonces, lo que estoy tratando de hacer es que podamos ver los beneficios de uno y otro. Hay un beneficio también muy importante en hacerla. Que yo voy a alinear la casa para que sea un estuche de felicidad según la familia. Para muchas familias, el estuche de felicidad es la piscina. Porque en la piscina pelean, se reconcilian, comparten con los amigos, hacen el asado. Llega gente. Es lo que nunca tuvimos durante mucho tiempo. Y con un sol tan bueno como este, con tanta luz, integro la parte exterior, con la parte interior de la piscina. Y será esto. ¿Me doy a entender? Entonces ya, vamos a darme para aquí. Allá adelante. Cuidado con esos clavos. Miren. Cuando yo entro al recibidor de la casa, que es esta parte donde tenemos sombra aquí. Yo necesito hacer que la casa, que la casa mantenga la privacidad. Voy a tratar de llevar todas las áreas nocturnas de la casa al segundo piso. Y las áreas diurnas al primer piso. Y la voy a alinear para que se puedan sintetizar. De manera que no hay pasillos ni paredes entre el comedor, la sala, la trasera, la cocina y el patio. Y esta longitud, esta parte longitudinal, así como hago una sesión, puede hacer que se sienta. Que se perciba más grande. Desde allá, desde el patio que tenemos allá, ¿ok? Que se van a dar cuenta poco a poco. Hasta el fondo de allá, díganme cuántos pasillos hay. Cero. Los mismos muebles van generando los pasillos, las divisiones psicológicas de cada ambiente. Vamos a ver otra cosa. Venga. Miren. Fíjense en otro tema del beneficio de la casa. Cada vez que yo voy a hacer un gasto para una obra, si yo voy a comprar una casa hecha, ya esa cantidad no la puedo modificar. O sea que si tengo más dinero o tengo menos, la más llego hasta ahí. Ahora, cuando yo la voy a hacer yo y la voy a construir yo, voy a alinear, ajustar el presupuesto que tengo en los bolsillos. Y con ese presupuesto y con mi terreno y con el deseo, voy a tratar de cumplir el deseo que tenemos. Muchas veces el deseo de la casa es que cumpla una función comercial. Sí, Calderón, voy a hacer la casa como para poner en reta en el bienvenido. O el deseo es que sí, Calderón, voy a comprar la casa porque me voy a retirar. Ya estoy cansado del frío en Estados Unidos, ya estoy cansado del frío en Canadá y España. Vengo para acá. Entonces, muchas de las cosas que voy a tratar de hacer a nivel estructural es ajustar el presupuesto a eso. De manera que cuando voy a comprar una casa así, ninguna se parece porque fue una camisa hecha a mi medida. Algunos de ustedes vengan a comprar una casa a su medida, eso es lo que pasa. Vamos a subir, venga. A ver si lo podemos explicar por aquí. Ok. Fíjense, aquí, vamos a ponerlo aquí. Fíjense, otra cosa, otra cosa. Vamos a entrar, venga a ver. También es importante tomar en consideración el material. Cuando un terreno tiene 700 metros, 500 metros, la cantidad, que material que voy a poner es más o menos la que pueda albergar, la que quepa en el traje. O sea que no es que voy a gastar más, porque al final un traje de 500 metros, no lo mismo en uno de dos mil. Yo es lo que tengo que tratar de distribuir los espacios para que no sean seguras, pero que cumplan el deseo que tenemos nosotros. Normalmente cuando voy a ver una casa, ninguna me gusta cuando la voy a comprar, porque no fue ni siquiera como que para mí. Vamos a entrar ahora. Vamos a entrar así viviendo este lado aquí. Venga. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.